¡Hola Virtumaniacos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Grimlord, el Dark Souls de la realidad virtual, o así al menos lo definen muchos creadores de contenido que ya han probado el juego. Me encanta la saga Dark Souls, me encantan los juegos difíciles de espada y hechicería, me flipan, creo que es mi temática favorita, y este juego tiene que estar en el canal. Eso sí, vamos a hacer el gameplay un poquito especial. Esto no va a ser un gameplay sin más. Yo soy Virtumaniaco y lo quiero hacer todo diferente. Por eso vamos a meternos bufos y nerfeos dentro de la partida. He empezado por una lista de cosas. Las he metido en una ruleta al azar, vamos a elegir tres de esos elementos que van a marcar el rumbo de nuestra partida, ¿ok? Ahora lo vais a entender mejor. Vale chicos, estos son los bufos y los nerfeos que se me han ocurrido a mí para Grimlord. Vamos a ver, vamos a ver. He puesto solo espadas y dagas, solo armas a distancia, solo magia, sin armadura contra jefes. Hay uno que es muy muy hardcore, Permadex. Vamos, que si muero, empiezo el juego desde cero, flipa. Me va a elegir la ruleta también la dificultad del juego. Sin barra de vida de los enemigos, la verdad es que va a ser muy agobiante como me toque eso. Completamente Naked, empiezo el juego sin armadura, sin nada, así tengo que empezar el juego. A puñetazos, es decir, no puedo usar armas. Sin pociones, sin escudo, solo armas a distancia, eres manco es que solo puedo jugar con la diestra, con la mano derecha. No me puedo poner nada en la otra mano. Yo creo que he puesto bastantes. ¿Se pueden poner más? Sí. Así que por favor, dejadme en comentarios qué otros bufos o qué otros nerfeos añadiríais a esta lista para futuros juegos. Vamos a darle, vamos a ver qué nos toca. Tengo que elegir tres, ¿ok? Tres, dos, uno. ¿Cuál va a ser el primer elemento que marque nuestra partida de Grimlord? Le damos. Uf, por favor, Permadez no, Permadez no, por favor. ¡No! ¿Vale? Sin armadura contra jefes. Empezamos fuerte. Hostia. Sin armadura contra jefes quiere decir que cuando me toque luchar contra un jefe me tengo que quitar todas las armaduras que lleve puesta. Que me mata de una hostia, básicamente. Por ahora, va tomando forma esto. Espero que todo esto valga la pena porque vaya telita. Segundo elemento. Tres, dos, uno. Le damos. A ver, por favor, modo fácil. Algo ya que compense, ¿no? Lo de las sin armaduras. Algo que compense un poco, ¿no? Ok. Bueno, sin escudos. No puedo usar escudos en toda la partida. Me parece estupendo. Sin armadura contra jefe y sin escudo contra el resto de enemigos. Escudo sí vale contra jefe. Peor hubiera sido sin pociones. Tercer y último elemento que va a marcar nuestra partida de Grimlord. Tres, dos, uno. Le doy. No me jodas. Vale. Ok. Escúchame. Sin pociones... ¿Cómo voy a...? No, a ver, a ver. Espérate. Esto no. Contra jefes. Sin armadura, pero sin pociones. Tendría que esquivar todos los golpes de los jefes. Voy a cumplirlo. Hay que asumir las consecuencias de nuestros actos. Pero voy a tirar otra de comodín por si lo de sin pociones no es factible, ¿vale? Porque al final tengo que crear contenido. Voy a tirar otra. A ver. Esta, si me convence, puede que suplante la de sin pociones. ¿Qué es? No. ¿Solo magia? Bueno, a ver, teniendo en cuenta que la magia es a distancia y no tengo armadura contra jefes, ni escudo contra normales, pues no... Vale. Señores, lo tenemos listo. ¡Comenzamos! Pues nada, chicos, vamos a empezar. Aquí prima la esquiva. Te esquivo y te reviento. Te esquivo, ¡pa! Y esto que veis aquí al lado es el chaleco áptico, para yo sentir todos los golpes de los enemigos. Ok, empezamos siendo una especie de esclavo en una mazmorra. Y aquí abajo... Ah, mira, mira, tengo un cuerpo completo. En calzoncillos. Es decir, empezamos naked. No sé la historia, no sé el lore, no sé nada, ¿ok? ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? Ahí veo algo. Ah, que se puede abrir, se puede abrir. Ah, pues vaya cárcel, ¿no? Sin cerrojo. ¿Hola? ¡Uh! No hagamos ruido. Silencio. Esto es como mi inventario. Pues mira que ven. ¿Esto qué es? ¡Una poción! ¡No! ¡Sin pociones! ¡Sin pociones! ¿Me la llevo por si acaso? ¡Eh! ¡Una mano! Tranquilo, que te ayudo, que me he escapado. ¡Que me he escapado! ¡Que te ayudo! Ven, ven. ¿Estás bien? Ahora te saco, amigo. ¡Eh! Ah. No, no está bien. Oye, esto me vale como arma, ¿no? Espérate, voy a ir por allí, a ver qué hay. Este está muerto, ¿eh? Este está muerto. Este está calavera ya. Este está calavera. ¿Esto qué es? Pick up the item. ¿Qué es esto? Otra poción. Eh... ¡Oh, uf! Tiene pinta de que las pociones van a ser muy importantes en este juego, ¿verdad? A ver, ¿puedo salir por aquí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Que puedo salir por aquí? ¿Pero qué es esto? Vale, parece que el calabozo está abandonado. Ah, mira, para correr es como Blade & Sorcery. Así. ¡Uh! ¡Ay! Ya estoy aquí. ¡Una arma, una arma! Primera espada. El primer enemigo, señores. Recordad que esto es como un Dark Souls. Yo no puedo ir a lo loco. Venga. Tú contra mí. Uno a uno. Venga, venga. Te reviento, ¿eh? ¡Te reviento! A ver. ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se para mi golpe! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Vale? Le acabo de dar dos cortes en la cabeza y no se muere. Esto es Dark Souls. Sin duda. ¡Genial! ¡Ay! ¡Que se levanta! ¡Quieta! ¡Muerto! 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 Mira la espada. Por aquí. Con cuidado. ¡Uy! Un escudo. No puedo coger el escudo. No, no. Te voy a reventar sin escudo. ¡Oh! ¡Mamma mía la que te he dado! Está cerrado. ¿No puedo partir el candado? No. ¡Ay! Claro, es que es un zombie. Pero muérete, ¿no? ¡Muerto! Vale. Tengo que darle al escudo muchas veces. ¡Uh! ¡Primer enemigo con escudo! ¡Uy! ¡Ostras! Vale. He sentido el golpe aquí en el estómago. ¡Uf! ¡Golpe aéreo! ¡No! ¡Mierda! ¡Golpe aéreo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que me ataca con el escudo! ¡Pues toma! ¡Muerte! ¡Pero! ¡Muerte dicho! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Está en la sala de tortura! Bueno, ¿esto qué es? Especie de cabeza de mamut. ¡Ah! Mira, materiales. ¿Podré craftear mis propias armas? ¡Oh! ¡Pobrecito! Estamos aquí torturándolo, tío. Venga, ya está, ya está. ¡Ups! Mejor la saco. ¡Sácala! ¡Que estoy escuchando a alguien detrás! ¡Sácala! ¡Me cago en todo! ¡Oh! ¡Se me ha quedado la espada atrapada! ¡Oh! 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 Me ha limpio la sangre. ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ay, hay dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ok! ¡Ay, dos! ¡Relax! Vamos a relajarme un poco. ¡Que soy principiante! ¡Que no tengo nada! ¡Vale! ¡Te hago un parry! ¡Te hago un parry! ¡Eh! ¡Mi espada! ¿Qué haces? ¡Que me ha tirado la espada! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me revientan! ¡Fuera cabeza! ¡Oye, que es difícil, eh! ¡Parry en el corazón! ¡Oh! Te clavo la espada en el corazón. Anda, amigo. ¿Y esto? Quitamos la plaquita esta de metal. ¡Vámonos! ¡Tengo que salir de aquí a comprar mortadela! ¡Pepa! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es esto? ¡Ah, una gema! ¡Mira, una gema! ¡Para mí! ¡Oh! ¡Tengo una de las gemas del poder! ¡Ah, vale! Esto es como para guardar la partida, ¿no? Pensaba que me iban a dar algún tipo de magia, pero no. Ahora mismo soy un par galilla con una espada fina. ¡Uy! Esta puerta... ¡Uy! Esta puerta... Esta puerta parece de boss final. Efectivamente. ¿Cómo me recuerda esto al primer jefe de Dark Souls 3? ¿Del 3 o del 2? No tengo armaduras, así que puedo luchar contra él. ¡Vamos allá! Pero... ¡Ábrete bien! ¡Ábrete de forma ética! ¡Qué triste, por favor! Hola, señor. Eh... Vamos a... Vamos a tomárnoslo con calma. ¡Con calma primero! ¡Espera! 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 ¡A ver! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente para acá, vente para acá! Es que no tengo manera de empujarlo. ¡Vale! ¡Pero cómo lo mato! ¡Si no le hago nada! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ay, madre mía! ¡Socorro! ¡Mami, tengo miedo! Vamos a intentar... ¡No! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Vale! Ok, me han matado. Volvemos a intentarlo, señores. Parece que reaparezco en el checkpoint, que justo antes de... ¡Sí! ¡Vente, chulo, vente! ¡Oh! ¡Pam! 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 ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! Por cierto, está en mi vida. ¡Me va a matar! ¡Escúchame! ¡Pero, pero cómo puedo matar a este tío! Acabo de empezar el juego y ya he muerto dos veces. ¡Ay, mis almas! ¡Hostia! ¡Pérate! ¡Oh! ¡Es que he perdido todo lo que tenía antes! ¡Ay! ¡No, no! ¡Para, para, para, para! ¡Lo he perdido todo! ¡No me lo puedo creer! Que esto es como el Dark Souls. Cuando te matan, pierdes las almas. O el dinero, lo que te den. Vale, creo que tengo que romperle la armadura. Le voy a dar hasta romperlo. ¡No! Venga, que solo hemos muerto tres veces, hombre. Venga, que ya sé cómo matarte. Es muy fácil, mira. Tan fácil no es. ¡Tan fácil no es! ¡He vuelto a morir! ¡Quinto intento! ¡Vaya por ti! ¡Hostia, señores! Estoy sudando. ¡Pam, pam, pam! Pero, ¿no me des? No. Ok. Ok. ¡Sexto intento! ¡Y el ataque aéreo! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, pero bueno, que se ha vuelto loco! Ha cambiado el patrón de ataque, ¿eh? Antes no hacía eso. Vale, vale. Con paciencia. Me parece, me da a mí la sensación de que tengo que seguir para adelante. ¡Ay, que se está quedando pillado! ¡No, no lo puedo creer! ¡No, no, no, no! ¡Ataque aéreo! ¡Toma! 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 Ok. ¡A la décima es la vencida! ¡Ataque aéreo! ¡Vamos! Tengo el brazo cansado. ¿Puedes? Momentito, déjame un descanso. Momentito. Me voy, me voy. ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Déjame! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Que me suicido, eh! ¡Que me suicido! ¡Hasta luego! ¡No, no, no! Es que no me voy ni a parar. Venga, hasta luego. No mato al boss del tutorial. Empezamos bien el juego. Ah, claro. Si usaba las pociones. ¡Ojo! ¿Qué que hay? Esto es una especie de fortaleza, eh. ¡Hay fuego! ¡Hay personas normales! ¿Tú eres normal? Vale, vale. Eres humano, eres humano. En vaino, en vaino. ¿Aquí se puede comprar mortadela o no? Escúchame. Ok. ¿Qué pasa si le doy con la espada? ¡Oiga! Ok. ¡Hostia! ¡Pues me ha matado! Necesito entrenamiento. Efectivamente. Necesito mucho entrenamiento. Porque... Mira, mira mis golpes. ¡Oiga! ¿Qué era broma? Empezamos la lección. Sí, sí, pero... Pero lección, no me mates. Ayúdame que tu compa está loco. Vale, vale, vale. Ok. Se ha relajado, se ha relajado. Gracias. Estoy muy frustrado. Ah, que te puede usar de saco de boxeo. Vale. Toma. ¡Oiga! ¡Soy one punch man! Uy, un arco largo. ¡Qué chulo! Vale, vaya pedazo de flecha. ¡Oh, qué guay! Debería dar en el centro. Bueno. Un poco en los huevos. No, me he flipado yo. Ah, la otra flecha se ha roto, tío. Ah, no puedo abrir. Se ha cerrado con llave. Pues me voy por aquí. ¿Se ha cerrado también? Ah, no. ¡Oh, hola señorita! Greetings. Ah, esto es de Elden Ring. Voy a hacer una cosa, ¿vale? No es con malas intenciones. Solo que me da la curiosidad porque verás. Tengo que hacerlo por el bien del futuro de mi canal de YouTube. Bueno, pues me agacho. Solo un momento, ¿ok? Solo un momento. Voy a... Por favor, mi lady. ¿Quiere usted casarse conmigo? ¡Qué elasticidad! ¡Mamma mía! Más quisiera yo tener esta elasticidad, ¿eh? ¡Tuturuturú! ¡Tuturuturú! ¡Festeja conmigo! ¡Uh! ¡No festeja ni nada! ¿Usted primera? ¿No? Pues luego nos vemos, ¿eh? Me llamo Virtu. Creo que le he caído bien. ¡Wow! ¡Uh! Esto se ve increíble, ¿eh? Yo a partir de ahora trabajo aquí. ¿Hola? Ah, vale. Usted vende armas. Ok, yo venía a echar un vistazo. Si es que no tengo nada para darle. Si quiere le doy los calzoncillos estos cochambrosos, pero... Esta espada no vale para nada. Necesito algo mejor. Ah, mira, aquí puedo ir montando mis armas. El mango, la empuñadura, el filo... ¡Ostras! Y aquí los materiales que necesito. Aquí puedo guardar mis cositas. A ver... Guardado. Y ahora para sacarlo... ¡Uh! ¡Uh! Mira qué chulo el pergamino. Tengo una lanza también, ¿eh? Ojo con la lanza. Me voy a llevar la lanza. ¡Uh! Distintas armaduras. Vale. Esto sí quiero hacerme una build de mago. Esto de guerrero tocho, de tanque. Y esto más una build de asesino. ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Qué chulo! ¿Un espejito para mirarme por aquí? Bueno, bueno, bueno. Mira, 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 mira. ¡Refacherito, eh! ¡El cangrejo! Allá arriba hay algo. ¡Buenas! ¿Es usted el líder? Ah, mira, puedo decir que no. Moviendo la cabeza para los lados, decir que sí, asintiendo. Sí. ¡Qué guapo! Tengo que hablar con su... Con su amiga. Con su mejor amiga que es Rejata. Con su mejor compañera. Tengo que hacerme fuerte. Yo por ti me hago lo que quieras, Rejala. Me dice que yo tengo mucho potencial, pero tengo que desbloquearlo. Lo sé. ¿Eh? ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿El árbol de habilidades? ¡Ostras! Por ejemplo, vitalidad, vamos a darle un punto. No tengo suficientes puntos. Ah, vale. Entonces, ¿qué hago? Claro, si es que me mataron, no tengo puntos, Renata. ¿Puedo reventar el barril? No. Ah, cada vez que muera, Rejala me revive. Estupendo. ¿Y de qué manera me revive? ¿En plan usando la típica técnica de soplar 30 veces o es algo mágico? Es que a mí la técnica tradicional de soplar 30 veces me gusta más. A ti también, ¿verdad? ¡Ay, pillín! ¡Allí! ¡Vamos, Renata! ¡Vamos! ¿Ahora qué? Ahora sí puedo teletransportarme, ¿verdad? Renata, ¿cómo me llevo esto? Vale. Dame un segundo que voy a guardar el arco y la flecha y ahora vengo. Vale, Renata, estoy aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Renata!